El último contacto con Diego, Colón ganaba 1 a 0. Tremenda victoria la que está cosechando el equipo sabalero ante Racing en San Juan. Diego, van tres. ¿Cómo fueron esos tres goles ahí en inmediaciones al estadio? Bueno, Evangelina, no sé si alcanzan a escuchar, pero ya la pirotecnia comienza a sonar cada vez más fuerte porque el partido ha terminado 3 a 0, victoria de Colón. A Liendro, Castro y Bernardi, los autores de los goles para la goleada de este conjunto de Eduardo Domínguez que por primera vez en su historia se consagra campeón de la máxima categoría del fútbol argentino. Estuvo tantas veces cerca y ha logrado, ayer repasábamos resultados históricos, pero se ha consagrado campeón. Finalmente el conjunto sabalero. Nosotros, mirá, vamos a acercarnos porque los estoy siguiendo desde hoy cerca, ¿no? Sí. Tienen que haber visto lo que fue con el segundo gol, el de Alexis Castro, para estirar la diferencia. Mientras vemos que la policía comienza a movilizarse hace aproximadamente cinco minutos. Comenzaron a desparramarse por los distintos puntos estratégicos que tienen porque obviamente esperaban ya este resultado. Mirá, quiero que vean la emoción de los hinchas, sabaleros. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. No lo pueden creer. Dale campeón, dale campeón. Amigo, esas lágrimas, contanos un poquito qué sentís. No, y recordá todo lo que vivimos en Paraguay. Nosotros siempre estábamos, alentamos, la pasamos a todas y nos merecíamos esto, nos merecíamos. ¡Y somos campeones! ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! Bueno, apérenos un poquito, ustedes, ¿qué relación tienen entre ustedes? Somos amigos, somos amigos, viajamos a todos lados siempre. Los seguimos a Colón siempre y la verdad que estamos felices. Los veía a los tres pegados a la computadora, ¿cómo vivieron estas dos horas? Somos felices, hermanos, felices, hermanos. Tuvimos, desde que empezó el campeonato, tuvimos siempre terminado los partidos juntos, siempre. Y esto es Colón, papá, es sentimiento, es unión. Y vamos, vamos, Colón viejo, nomás, somos campeones, Colón, vamos, 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 campeón, dale campeón, dale campeón. Es impresionante, la emoción que tenían estos muchachos. Terminan de hablar y cantan, es genial. Es que sí, es histórico. Eso es lo que... La primera vez. Eso es lo que genera, la pasión, el sentimiento. Hinchas fanáticos, aquí se siguen escuchando la pirotecnia. Por el momento solo eso, ¿no? Por el momento, la calle está como la encontramos hoy, ¿eh? La verdad que los hinchas hasta el momento no se han hecho presentes. Lo decía hoy la policía, cinco minutos antes de que finalice el partido. Sí, incluso dijo, ¿no? Vamos a recorrer un poquito la calle. Bueno, si salen a la vereda a festejar, no pasa nada, lo que no quieren es que circulen, ¿no? Esto es lo que decía la policía hace un ratito cuando charlaban con vos, Diego, ¿no? El jefe del operativo. Exactamente, que no tengan que cruzarse toda la ciudad para ir a un punto específico para festejar. Lo pueden hacer en la puerta de su casa y eso es válido, por supuesto. Allá, mirá, los fuegos artificiales. A ver. En el estadio de Colón. Claro. Así se vive. Colón es campeón de la primera división del fútbol argentino por primera vez en su historia. Lo más cercano que estuvo, Eva Fernando, fue en 1997. Esa buena campaña le posibilitó jugar con Independiente el pase en la Libertadores, pero fue lo más cercano. Fue subcampeón en aquella oportunidad, un formato diferente. Y ahora se da el gran gusto de toda su historia. Después de más de 100 años de existencia, Colón es el mejor equipo del fútbol argentino. Bueno, campeón de la primera división, algo para muchos impensado, pero algunos se animaron a soñar, ¿no? Por eso es que hoy Colón es el mejor de todos. Pero además históricamente, es un hecho histórico, pero además también histórico porque hay que festejarlo adentro. O sea, es tan extraño esto, ¿no? Porque habrán soñado toda su vida poder festejar esto y llegan a lograrlo, pero también puertas adentro. Obviamente que esto es lo que hay que hacer, pero es rarísimo, ¿no? Un sueño tan anhelado y que se dé en este contexto. Va a quedar, ¿no? Este momento, el recuerdo para... Por muchísimos años, muchísimos años más, ¿no? ¿Te acordás cuando Colón salió campeón y estábamos en medio de la pandemia y no se pudo festejar? O la vereda. De esto se va a hablar, ¿no? Por muchísimo tiempo. Bueno, lo que decíamos hoy, ahora se van adentro, claro. Pero salieron a la puerta con la camiseta de Colón. Bueno, eso es lo que pedía la policía, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí se puede. Desde la provincia, exactamente. Eso está permitido y se puede hacer. Lo que pedían es que no salgan en caravana, que no salgan generando aglomeramientos, por supuesto. Pero se escuchan, ¿eh? Bocinas en algún lugar, seguramente. Y además una hinchada, también una hinchada que también hay que reconocerla, porque con estas ganas de festejar, tienen una actitud de cuidado hacia los otros. Y esto también es para sacarse el sombrero, ¿no? ¿Cuántos hinchas logran un triunfo como este y tienen la actitud de cuidarse y cuidar a los demás? Y esto también es importantísimo que lo destaquemos. A ver, ¿cómo te sentís? Porque tenés que controlarte, más o menos. Sí, tranquilo. La verdad que Colón se lo tenía que merecer, porque veníamos un flojo partido a bien. Veníamos la copa a perder y ahora estamos todos recontentos. Nos merecía un buen campeonato, como la gente. Bueno, Colón es campeón, ¿por qué? El mejor del país, ¿por qué? Por la gente, por la hinchada y por los jugadores. Y por los pendejos también. Bien, muchas gracias y a disfrutar, ¿eh? Un hincha de Colón y se escuchan algunos gritos. Pero gente, la verdad, hasta el momento, ahí está. Ahora sí los vamos a mostrar, porque están a la puerta de la casa. Festejando responsablemente, ¿no? Saliendo a lucir quién es el nuevo campeón. Claro. De la Argentina, exactamente. Claro. Qué emoción para quienes son hinchas de Colón. Impresionante, qué momento. Allá también hay otra casa donde salieron a la puerta. ¿Te acercás, Diego? Y mucha policía, exactamente. ¿Podés llegar ahí a los vecinos de frente? A ver, vamos a ver si podemos cruzar por acá. Son familias completas hinchas de Colón en este caso, ¿no? Lo viven de una forma muy especial, creciendo con estos colores. Exactamente. Vamos a ver si nos podemos acercar solamente para festejar con los campeones. Para festejar, no quieres saber nada. No quiero, no quiero. No quieres saber nada. Para festejar con los campeones. Ahí está la policía, ahí también. Bueno, aquí en la esquina nada más. Te digo que hay algunas personas que están dando vueltas y la policía los identifica y enseguida va sobre ellos. Se escuchaba recién. Para que circulen, exactamente, para que sigan su camino. Veremos cómo... La figura del equipo, simplemente, nada más. No te molesto, no te molesto. La figura del partido. Catro, amigo. Alexis Catro. Catro la rompió. Catro, Leighi, todo, todo el equipo. Todo el equipo. Todo el equipo se pasó. La verdad que una emoción. Un beso a mi viejito y un beso a todas mis familias, nada más. ¿Hincha de Colón de toda la vida? De toda la vida, de toda la vida, hermano. De toda la vida. Estoy súper emocionado. ¿Qué significa Colón? Y la vida, Colonsito es la vida. ¿Qué querés que te diga? Vivo al lado de la cancha, me crié acá, jugué en Colón. Estoy, mirá, no entro en mí. ¿Qué querés que te diga? No entro en mí. Estoy agrandadísimo. Un saludo para toda la gente de Zabalera. Muy bien. Ahí está, bueno, agrandadísimo. Y sí lo decíamos. Salieron a la puerta de la casa a exhibir el campeonato. ¿Son los mejores del país? Con barbijo. Ahí está. En mi casa, con barbijo. Dice, muy bien, perfecto. Diego, claro. Felicitaciones y a disfrutar. Lo decía, ¿no? Lo dedicó a su padre, que evidentemente ha fallecido por la seña que hizo. Son familias que durante generaciones se han transmitido esta pasión y seguramente viene el recuerdo de quienes ya no están. No se han transmitido la pasión. No se han transmitido la pasión. Exactamente. La emoción, ¿no? Que se combina con la pasión. Lo vivimos recién con el grupo de amigos que estaban en ese comercio. Aquí con el señor y toda su familia. Bueno, es también lo que genera, ¿no? El sentimiento, el fútbol. Ayer veíamos las imágenes de lo que había sido la final de la Copa Sudamericana con la presentación de los palmeras y aún sin jugarse el partido todavía era realmente increíble.